Bienvenidos nuevamente, ya casi terminamos. Nuevamente bienvenidos a los que apenas se están incorporando. Iniciamos la tercera sesión, ya es la última del día. Ahorita iniciamos en unos segunditos. Nos quedamos en la anterior diapositiva, pero yo creo que ya quedó clara con base a los comentarios que aportaron algunos de ustedes y la explicación que ya di. Hasta ahí la dejamos. Continuamos en la siguiente. Bienvenidos a los que recién se incorporan. Empezamos sesión número tres. Muy bien. Bueno. En la siguiente diapositiva les presento cuatro conceptos que seguramente ya habían escuchado, pero que son parte, parte de la metodología pedagógica. Y tenemos que tener muy en cuenta que esto nos hace, pues, ser parte de un sistema, de un sistema funcional que permite justamente a la metodología de la educación que funcione, que se dé de una forma eficiente. Y todo inicia con un método, ¿sí? Y el método, en este caso, dejando a un lado la educación, la didáctica y la pedagogía, estamos hablando de un camino, ¿sí? Vamos a verlo así, como un camino que se traza desde el inicio de una nueva materia, de un ciclo escolar, etcétera, y que es parte de nuestra planeación. Entonces, ese camino nos va a ayudar a plantear de una forma generalizada cuáles van a ser las acciones que yo requiero para lograr determinados objetivos o determinados criterios, ¿sí? Por eso lo puse como primer concepto, el método. Ya adentrándonos un poco más a el área de la educación, a través de esas acciones, se van a necesitar ciertas herramientas o medios que nos ayuden a efectuar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, que lo llevemos a cabo. O sea, es la manera de utilizar, ¿qué cosa? Las herramientas. ¿Y qué conocemos nosotros los maestros como herramientas? Pues los recursos o materiales didácticos, ¿sí? ¿Cómo se le llama esto? Técnica de enseñanza-aprendizaje. Y la tenemos como segundo concepto. Fíjense, esto es una cadenita. Fijamos el método. Seleccionamos qué recurso, qué herramienta me va a servir para ir cumpliendo y dándole orden a mis acciones a ejecutar. ¿Para qué? Para pasar al tercer concepto que es el método de enseñanza. Que es el que conocemos como el conjunto de técnicas lógicamente ordenadas. ¿Qué quiere decir? O sea, que es la agrupación de esas herramientas, de esos recursos que yo ya elegí con previo anticipo y que voy a, bueno, que me van a asegurar o deben de asegurarme cumplir mis objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para encaminar a mi educando al logro de dichos criterios o de dichas acciones, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a esto? Repito, método de enseñanza. ¿Sí? Y por último, ya cuando tenemos bien sustentado y planificado qué voy a hacer, qué necesito y cómo lo necesito aplicar, llego al método didáctico, ¿sí? O sea, esta será la ejecución que me implica a mí llevar a cabo lo que ya planifiqué. Entonces, aquí lo bueno se presenta cuando ya estamos frente a nuestra clase, frente a nuestro grupo y empezamos a aplicar todo lo anterior. Y esto inicia desde la presentación, es decir, desde el primer día de clase y la autoevaluación que yo me haga o que mis alumnos, si les es posible, de acuerdo al grado y de acuerdo a su edad, evaluarme como docente y la evaluación diagnóstico que yo le haga a mis estudiantes. O sea, es parte de la presentación. ¿Sí? Y bueno, también tienen que ver las dinámicas de apertura o de inicio que hagas de forma grupal que puedan romper el hielo y que puedas hacer que tu grupo se comience a fusionar, ¿verdad? Que empiecen todos a involucrarse. Implica también la elaboración. Bueno, ya lo dije, ve. O sea, la elaboración de, desde la planificación de mi tema, a ver qué tema corresponde al día de hoy, ¿Cuál es el contenido adecuado y más factible que yo voy a darles a conocer? ¿Con qué tipo de herramienta lo voy a complementar? ¿Cómo puedo evaluar también y verificar el aprendizaje que adquirió mi alumno? Etcétera, ¿verdad? Y vaya, nos conlleva a los demás pasos. Ejecución y verificación del aprendizaje. ¿Sí? O sea, es el proceso continuo, es del día con día. Al cual nos vamos a enfrentar, repito, si ya tienes experiencia, a lo que ya te has enfrentado, perdón, pero es parte de la metodología pedagógica. Estos conceptos se los presento para que vean el proceso. Este es un proceso evolutivo que si se aplica de una forma adecuada nos va a garantizar un buen rendimiento académico tanto de mí como docente como de mis estudiantes. Blanca Flor está levantando la mano. Dígame, Blanca. Maestra, la metodología pedagógica es algo así como lo que nosotros realizamos cuando vamos a trabajar con los niños, la planeación que tenemos que hacer para elegir los materiales que tenemos que llevar a cabo con los niños para su aprendizaje. Exactamente. Así también, pues como dice usted, al momento de estar enfrente al grupo, dar a conocer un buen entendimiento para que los niños logren su aprendizaje, ¿verdad? Que nosotros deseamos el objetivo principal y ya verificar con los niños qué es lo que aprendieron, si se dio bien el tema, ¿verdad? Que nosotros vamos a impartir. Pero fíjate, esto se oye bien bonito, bien color de rosa, pero mira, siempre va a haber implicaciones, siempre va a haber ciertas situaciones que nos van a impedir que uno de estos elementos o algunos de los agentes partícipes en el proceso de enseñanza, pues no den el rendimiento oportuno, no se obtengan los resultados, es que no obtuve lo que yo deseaba, es que las cosas no fueron como yo lo esperaba. Pero mira, lo bueno de esto y lo maravilloso de las aportaciones educativas que se han hecho, sobre todo en las pedagogías contemporáneas, es que existe una disciplina o ciencia educativa que nos ayuda a orientarnos mejor cuando se lleguen a presentar estas situaciones y es la didáctica, ¿sí? Entonces, gracias a la didáctica es que podemos estar preparados, digamos, como en plan B, por si esto no me funciona, por si esto no me da un buen resultado, por si aquello no es lo que yo esperaba, rectificar probablemente a mediación de camino, ¿para qué? Para que tu metodología no se desoriente, o sea, no se salga por el rumbo al cual pues tú la quieres dirigir, ¿verdad? Entonces, gracias a la didáctica es que podemos alternar, podemos modificar o inclusive cambiar nuestra planeación, ¿verdad? O sea, lo importante es... Sí, me ha pasado en algún momento que se me viene a la mente, ay, esta manera es más entendible para los niños y en ese momento la realizo, la modifico y porque me doy cuenta que no estaba bien en lo que estaba realizando. O sí estaba bien, pero no es tan entendible como lo pensé después. Mira, inclusive la didáctica nos da la posibilidad verlo desde el punto de vista positivo, improvisar, ¿sí? Pues siempre y cuando se tenga algo bien sustentado y que no sea improvisar y que se te vaya a ocurrir algo que nada que ver y en lugar de componer la situación, la termines entorpeciendo más. Porque a mí me ha pasado un montón de veces, ¿eh? O sea, yo soy muy de las que me gusta siempre planificar. ¿Por qué? Porque así organizo los tiempos, sobre todo cuando tengo bien contadito el tiempo para mis clases. Entonces, a mí, por ejemplo, en el salón de clase me pasaba que llevaba mi planeación de X tema con tales actividades, tareas, etcétera, pero se daba la oportunidad de que en ese momento llegaba, bueno, nuestra directora, ¿verdad? En aquel entonces y decía, bueno, de último momento, maestra, llegaron unas personalidades de municipio a darle una plática, conferencia a los alumnos de motivación o de adicciones X. Y dije, ah, caray, ese lapso de tiempo, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, X, que voy a destinar para esa actividad cocurricular, no la tenía contemplada en mi planificación. Y yo pensando, ¿ah? ¿Y qué voy a hacer con la actividad que tenía planeada y que yo consideraba ideal para complementar el contenido educativo? Y es que si no alcanzo a encargar la tarea, me voy a trazar y es que esto y es que aquello. Entonces, como dice la compañera Blanca, ¿verdad? Ver la alternativa adecuada, o sea, esa vía extra que me queda, esa posibilidad para solventar, o sea, en este caso y con la improvisación, o sea, ¿qué voy a hacer para que no se me descompense y no afecte tanto la planeación del día que yo ya tenía, pues, programada, ¿verdad? Entonces, de ahí es de donde uno hace a veces hasta magia, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a hacer esto, esto y esto, pero todo con calma, sin bloquearte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte, es parte de nuestra labor. Y estar siempre conscientes de que esas situaciones van a ser muy comunes. Y de la forma en cómo actuemos, obviamente determinaremos la continuidad que le demos a esa metodología, ¿verdad? O sea, es parte, es parte del show, dirían algunos, ¿sí? Muy bien. Ok, muchas gracias. Sí, a ti. Continuamos. Continuamos. Último tema. La formación del nuevo maestro. Fíjense, y ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de perfil, con cuáles características, o qué tipo de personalidad debe tener el maestro de la nueva escuela? Siendo que, o sea, ya hay un modelo educativo, nuevas corrientes pedagógicas que nos incitan, nos exigen actualizarnos, ¿por qué? Porque ya estamos considerando otro tipo de intereses de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, como dije, el conocimiento no desaparece, los temas siempre van a ser los mismos, y los conceptos también. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser parte de la tendencia? Pues, actualizarme sin duda alguna. Entonces, ¿cómo es ese proceso formativo de un docente en la actualidad? Ahora, imagínense, si nos vamos a la situación que ya llevamos meses lidiando, que es la del COVID, donde todos los docentes, y me incluyo porque jamás había trabajado en línea, o sea, sí usaba las redes sociales para comunicarme con mis alumnos, aclarar dudas, mandar un documento, etcétera, pero de plano, permanecer tanto tiempo, tenerme que adaptar a plataformas virtuales, cuando la incertidumbre, el miedo, entre otras emociones de suspenso negativas, pasaban por mi mente cuando me dijeron, clases en línea. Entonces, decía, no, pues, si en el salón de clase no aprenden algunos ahora en línea, que los tengo lejos y que no voy a poder atenderlos, pues, como uno está acostumbrado, ¿qué nos irá de parar? ¿Verdad? Pero, es parte de las nuevas tendencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos adentramos a una situación social, o sea, esto fue a nivel mundial, o sea, no es algo que solamente haya pasado en mi comunidad y me afecte solo a mí, a unos cuantos alumnos. No, esto fue parejo para todos. Entonces, ¿cómo tengo que actuar? O sea, ¿cómo debo hacer frente a esta situación? Y antes de continuar, pues, quiero atender a las que están levantando la mano, ¿verdad? Para que no se me vayan a enojar. A ver, Jenny Jiménez, a ver, ¿qué nos tiene que decir Jenny? Desahóguese. Maestra, buenas tardes. Hola. Mire, ahorita con respecto a lo que estaba diciendo, en la escuela donde yo trabajo, yo soy administrativo, pero tengo a una compañera maestra que tiene años. Ella me dio clases a mí, ahora ya somos compañeras de trabajo. Mira, muy bien. Es una excelente maestra, muy buena maestra, pero veía precisamente eso que usted decía, que a ella se le complicaba mucho ponerse detrás de una pantalla, porque decía ella, ¿cómo yo voy a ver a mis alumnos? O sea, si de repente uno que otro inquieto ahí en el salón, ¿cómo lo voy a controlar desde pantalla? Es difícil. Sí, claro. Era muy difícil para ella, se estresó demasiado, pero ya sus compañeros y todos la fueron apoyando. Mira, no pasa nada, tú tranquila, los tienes que mantener ocupados. La clase debe ser demasiado dinámica para que ellos se mantengan atentos. Atentos, entretenidos. Exactamente. Y bueno, gracias a nuestro sistema nos están dando cursos casi a diario para estar actualizados, como usted dice, y yo creo que esa es la mejor opción. Entrar a cursos o investigar sin miedo a meternos a la computadora y picarle y moverle, y yo creo que esa es la mejor manera de aprender. Mira, es que tiene mucho que ver también el apoyo y la capacitación que te dé la institución educativa. O sea, esa parte incentiva y de confianza que te haga sacar, en este caso, este reto adelante. Cuando no debe de ser en sí un reto, ¿eh? O sea, porque parte de las implicaciones y estímulo del rol docente actual es el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Claro que no estábamos acostumbrados a llevarlos al 100%. Sí utilizábamos las TICs en el aula, con la computadora, con el proyector, con la bocina. O sea, pero era algo mínimo. Sí, o sea, investigaciones en internet. Lo más básico. Exactamente, un trabajo en computadora, a través del celular. Pero realmente lo vimos como un gran reto cuando de sopetón nos llegó este virus y nos tuvimos ahora sí 100% que ha de entrar a las tecnologías de la información y la comunicación. Sí fue un cambio muy trascendental, inclusive para las nuevas generaciones. Y aunque dirían algo, maestra, es que los niños, los jóvenes de hoy en día, no hombre, le saben bastante a la computadora y que a la tecnología, aún así fue un cambio. ¿Por qué? Porque al principio de este proyecto estuvimos apoyándolos, y en conjunto aprendiendo. A través de tutoriales, como dice la compañera, informándonos, investigando, preguntando, pues con todo y pena y la vergüenza y a cada rato insistiendo cómo le hago aquí, qué le pico allá, etcétera. Pero es que es parte de las barreras internas y externas que se nos van a presentar. Y de nosotros dependerá hacer frente, ¿sí? O sea, porque es parte de nuestra labor. Y miren, en años posteriores, pues ya, como peces en el agua se van a sentir ustedes cuando llegasen a usar plataformas o las puedan inclusive usar, pues con sus propios alumnos. O sea, hay que verle el lado positivo, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Rol del docente en el proceso escolar. ¿Sí? O sea, debemos de tomar en cuenta que aparte de estos aspectos que yo les muestro aquí en diapositiva, o sea, el docente en esta época actual debe poseer sobre todo la capacidad de motivar, de ser dinámico, ¿sí? De valorar la contribución, el apoyo y el esfuerzo de sus estudiantes. Y más si no se estaban acostumbrados, como, o sea, refiriéndonos ahorita, en este momento, a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Favorecer el trabajo en equipo también, aunque estemos a distancia, podemos trabajar en equipo. ¿Qué es Max Cho? Porque yo a ella no la conozco. Es que maestra, él pues nunca me contestó el WhatsApp y no me he puesto de acuerdo. Pero se puede. Se puede ser parte de esta nueva competencia, ¿sí? Y hacer frente a nuestro trabajo. Pero sobre todo, el docente actual debe siempre tener en cuenta que se debe adaptar a los distintos perfiles de los estudiantes que nos toquen en nuestra aula de clase. ¿Por qué y para qué? Pues simplemente para adaptarnos a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje que ya casi, casi los tenemos bien memorizados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos elementos a considerar dentro del rol o deberes a cumplir como docente? De antemano, ser facilitadores del aprendizaje, ¿sí? O sea, sí, soy responsable de brindarte contenido educativo, pero de una forma fácil, didáctica, amena posible. O sea, si yo aquí en las diapositivas me emociono y pongo o agrego demasiado texto, pues les aseguro que más de uno va a roncar ahí en su casa y dice, ¡ay, la maestra, tanto texto que puso! ¡No, hombre, qué aburrido! De aquí a que termine de leer, porque a mí me pasaba cuando era estudiante, ¿eh? O sea, uno de los errores más frecuentes es que un docente pueda, pues, padecer o vaya, ¿cómo se le dice? Hacer, ¿verdad? Es que las diapositivas las llene de tanta información, porque es que las diapositivas es como el papel bondo, la cartulina, palabras claves, mapas informáticos, esquemas, ¿para qué? Para ser más dinámica y amena a la clase, ¿verdad? Y que haya la oportunidad de preguntarle al alumno y que con una simple palabra él desglose un contenido más profundo, ¿sí? Entonces, hacerlo dinámico, nada nos cuesta. Ser mediador, es decir, siempre neutral, con base a las circunstancias que se nos vayan presentando, ser dinamizador, no caer en la monotonía, siempre hay algo nuevo que aprender y aunque el contenido sea el mismo, acuérdate que esta nueva generación no repita patrones de la anterior, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a hacer nosotros el cambio, ¿sí? Vamos a dejar esa huella necesaria en nuestros estudiantes, ser guía, ¿sí? Es decir, si el alumno necesita de tu apoyo, necesita de un proceso más continuo, personalizado, pues si tienes el tiempo, dáselo, ¿sí? O sea, oriéntalo. Como días pasados, dice una alumna, no voy a decir marcas, ¿verdad? Tampoco para que no, si está presente no se sienta mal, pero es algo normal, se vale no saber, o sea, maestra, yo apenas me estoy acoplando a las tecnologías, no sé cómo entregar la tarea. No te preocupes, si yo tengo a mi alcance tutoriales que te ayuden paso a paso a entregar tu tarea a través de Clarum u otra plataforma, te lo voy a dar. Inclusive, hasta le, hasta le compartí un manual de computación básica, porque digo, bueno, tengo información a mi alcance, es parte de mi responsabilidad, pues voy a hacer un cambio en ese alumno, en esa alumna, para que después ya no tenga la necesidad de preguntar, porque uno es por vergüenza, por pena, y que diga, ay, el maestro, la maestra me va a decir que soy una ignorante, ya soy una adulta y no sé, pues se vale no saber, nadie nace, ¿verdad? con conocimiento absoluto. Entonces, es parte del proceso, motivar, incentivar, animar, ¿verdad? a nuestros estudiantes, innovar, o sea, tratar de buscarle una alternativa distinta para llevar el conocimiento, ser creativo, empático, amable, cordial, entre muchos otros, este, pues elementos, ¿verdad? que hay que considerar al momento, pues, de llevar a cabo nuestro trabajo como docentes, y pues ustedes ya de antemano, ya los deben de, de conocer y tomar conciencia de ellos, ¿verdad? Y por último, nos vamos con la última diapositiva. Entonces, deducimos que el rol del docente actual consiste, entonces, después de todo el rollo que ya les aventé, considero que alguno de ustedes pueda tener una percepción distinta o complementaria a lo que ya, Alejandra, qué bárbara, Alejandra, qué rápida eres, todavía ni acabo de ir, ella ya levantó la mano, Alejandra Rodríguez, bueno, a ver, desahógate, Alejandra, ahorita vamos con Guadalupe Yulet, que también levantó la mano. Buenas tardes, maestra, es que no había tenido la oportunidad de participar. Ah, bueno, qué bueno, en este caso, pues, ya la tuviste, a ver, compártenos tu idea. Pienso que el rol del docente actual consiste, o más que nada, es como una guía para facilitar el aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Para que reciba los conocimientos, pues, brindándole las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pienso yo. Exactamente, sí, estás en lo correcto, o sea, es que es parte de nuestra labor, así es. Muy bien. ¿Algo más? Ok, gracias Alejandra. Bueno, aquí no voy a escribir porque es que andan bien inspirados y hablan rápido, ¿verdad? Entonces, de aquí a que capte todo, mejor lo dejamos como comentario, verbal. A ver, Guadalupe, te escucho, Guadalupe Rico, ¿qué nos tienes que decir? Buenas tardes, maestra. Bueno, yo concuerdo con la compañera, el docente, más que nada, es un, cumple el rol de mediador entre el alumno y el conocimiento, ya que va a ser responsable de guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, siendo un intermediario que facilite la enseñanza. Así es. A su vez, él va a idear problemas que impulsan a los estudiantes a investigar, elegir y procesar la información para que sea aprovechosa para ellos a través de un ambiente agradable y sobre todo promoviendo la espontaneidad y su deseo de aprender. Fíjate, ¿qué concepto tan importante mencionaste? Ambiente agradable, ya hablamos de la ambientación. Entonces, esas herramientas, posibilidades, circunstancias que pueden generarle al alumno confort, ¿verdad? Comodidad, ¿para qué? para lograr que éste sea a sí mismo que se exprese de una forma autónoma y que aprenda con base a su ritmo. Ese complemento de la ambientación me agradó. Mande, ¿quién habla? ¿No? Bueno, me voy a ir por orden de los que están levantando la manita. Si están levantando la manita, ya los tengo anotados como por ejemplo André Hernández que ya tiene su participación, me la voy a saltar, eh, sorry, vamos a darle oportunidad a los demás. A ver, Yesenia Chávez, ¿qué nos tienes que contar, Yesenia? Sí, buenas tardes, maestra. Bueno, en base a esa pregunta del rol del docente, yo pienso que ahorita en este tiempo no se debe de perder la práctica anterior que era planear. Me ha tocado ver a muchos docentes que ya no planean. Entonces, ¿en dónde están las estrategias que ellos utilizan para que el alumno comprenda mejor? Y lo que usted nos decía, nos tenemos que estar actualizando, innovando, para enseñar, este, bueno, para tener nuevas técnicas de aprendizaje, para que los alumnos aprendan mejor y pues no olvidarnos de recursos pedagógicos innovadores también, no quedarnos nada más con lo mismo. Sería mi participación. Exactamente. Ese último complemento también me gustó, o sea, buscar otras alternativas, ¿sí? Para que, o sea, para no hacer lo mismo en cada ciclo escolar. Fíjate, lo que mencionaste también acerca de los maestros que ya no planifican, si es importante, claro que sí, tomar a consideración la planificación curricular, pero a veces con el paso de los años te la aprendes, a veces, o bueno, por este, vaya, por indicación oficial y de acuerdo a las políticas de las instituciones educativas nos piden entregar planificaciones, la planeación estratégica, pero a veces pues no nos las piden, lo hacemos de forma individual para pues tener una guía, ¿verdad? Y no perdernos y saber qué es lo que hay que hacer. Pero llega el momento en el que, o sea, ya dominas muy bien el tema, o sea, ya sabes qué actividad es la más apropiada, qué tarea es la más adecuada, o sea, y a veces la planeación la terminas memorizando, ¿sí? Pero obviamente siempre es bien importante tenerla a la mano, ¿verdad? Porque es como tu carta de presentación de el trabajo que vas a ejecutar, ¿verdad? En determinado momento. Muy bien, gracias Yesenia. Vamos a pasar con alguien más y antes de que se me acabe el tiempo anótense en el chat porque ya solo nos quedan 10 minutos. Y voy a ir con, a ver, creo que Fátima no está anotada, a ver, Fátima, ¿qué nos tienes que compartir? Ya son las últimas participaciones, ¿eh? Sí maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Bueno, mi comentario sería que para mí este, el maestro, el maestro es un, lo que hace es orientar al alumno. Más que nada, yo creo que lo podemos ver también como un ejemplo. De acuerdo a lo que el maestro está cómoda en la clase y de acuerdo a lo que les, este, los valores que les enseña también a los alumnos es cómo se van desarrollando en la sociedad, ya no es solo en la escuela, sino también en la sociedad. Entonces, el maestro lo que hace es, es orientar a los alumnos y aparte ser también un ejemplo a, a seguir. Este, también algo muy importante es que el, el maestro, perdón, es el que crea el, el ambiente de confianza en el grupo. Sí. Porque es el que hace que se den los vínculos entre el maestro y alumno y entre alumno. Exactamente. alumno. Este, de esta forma se crea un ambiente de confianza en el que a lo mejor el alumno, si al principio tenía miedo de participar o de hablar en frente de todo el grupo, pues lo va perdiendo. ¿Por qué? Porque el maestro logra que todos se sientan en confianza y que puedan expresarse ya sea para participar o para simplemente expresar lo que son, pues, sus experiencias de vida, pero de acuerdo en la clase. Sí, claro. inclusive existe la pedagogía por experiencias que en la siguiente clase la vamos a abordar, pero mira, de todo lo que me comentaste, me gustó la idea, el hecho de que como docentes debemos enfocar no solo ante un conocimiento científico a nuestros estudiantes, sino prepararlos para la vida cotidiana, para la vida real. ¿Por qué? Porque más allá de ser un estudiante, eres parte de un sistema social, ¿sí? Y este sistema social demanda exigencias, demanda competencias. Y con base a las enseñanzas que mi maestro me dé, le voy a hacer frente a esas competencias, ¿sí? O sea, según cómo se me vayan presentando, ¿verdad? Muy aquí. Perdón. Sí, no, adelante, adelante. Gracias, maestra. Un pequeño ejemplo que puedo dar yo de cómo funciona, que el maestro sea un ejemplo, es yo en la primaria de mi hija me tocó ver a varios grupos cuando estuve haciendo mis servicios de la I. Y siempre me llamó la atención un grupo, maestra, que hablaban de su maestro, que decían que era un maestro muy bueno, que enseñaba muy bien a los niños y aparte, pues los valores que les enseñaba también era de diariamente practicarlos. Entonces, ese grupo siempre era muy respetuoso, maestra. A pesar de que los niños a veces jugaban entre ellos así muy brusco y eso, cuando se encontraban con otros maestros o pues ahí con todo el personal de la escuela siempre saludando, siempre muy amables y en sí fue el único grupo que vi que era así, pero porque todo venía desde su maestro que era el que les estaba transmitiendo esa forma de ser y no solo este, ya no es solo entre ellos y el maestro sino que también como comentaba, pues es también ya para para este su vida cotidiana como dijo usted y también la parte social. Y sabes qué, le permiten ese tipo de saberes le permiten al estudiante o sea integrarse, adaptarse y evolucionar en un entorno socio, bueno, sociocultural, ¿verdad? o sea, ser parte de un sistema ¿por qué? porque pues es porque va a ser parte de su vida o sea el hecho de llegar a algún lugar saludar buenos días con la mano etcétera o sea tiene mucho que ver probablemente te lo enseñaron en la escuela qué bueno probablemente en la casa qué bueno pero son saberes que que repercuten en tu vida y te los vas a llevar a través de los años ¿verdad? o sea algo tan sencillo pero tan significativo que hacen demostrar o sea otra parte muy importante y sobre todo personal maestra tanto de los alumnos como de los estudiantes del profesor perdón a ver ¿quién quiere hablar? Susana maestra dígame Susana también en cuestión al rol del docente pues sí se encuentra con muchos desafíos ¿verdad? uno como docente por ejemplo nos falta pues con los alumnos por ejemplo la falta en el trabajo en el equipo este tenemos muchos roles como en persona ¿me explico? o sea tienes que ser la de psicólogo de doctor de claro o sea la responsabilidad de un docente es bastante este pues fuerte ¿verdad? aparte que tenemos que estar actualizándonos que estarnos incorporando con la tecnología y a veces no le entendemos le digo personalmente yo que tengo 50 años o sea y a veces no le entiendo y y Dios mío para mandar las tareas y las actividades aparte todavía o sea me refiero a la falta de tiempo también porque ahora en línea claro la actualidad ahorita pues en mi caso personal atiendo 10 grupos entonces imagínense para cada uno la tensión con los padres ahora en la actualidad ahora ya los papás también híjole o sea a veces les tienes que enseñar ya a los alumnos y a los papás hablando en la actualidad ahorita es bastante difícil y todavía la este y eso es cuando tienes tu planeación y eso ¿verdad? pero para satisfacer también a los jefes o sea a los alumnos a los papás a las autoridades no, no, no o sea yo siento que sí ahorita el rol del docente este es bastante bastante difícil bastante y aún así todo el mundo ay acabo el maestro y ahorita como están pues no hacen nada sí, ya sé no hombre sí, ya sé ya sé o sea dices híjole la verdad tiene uno que estar ahora sí que es obligado o sea el estar actualizando así fíjate sí me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios el disgusto y hasta las tripas se me retuercen cuando escucho que no hombre en línea ni aprende nada y yo digo o sea a veces es imposible ¿verdad? yo sé que a través de línea implican muchas pues dificultades adversidades pero de que se aprende se aprende casi porque lo ves reflejado en esos estudiantes que te participan y te dicen algo coherente o aportan algo positivo a la clase ¿quiere decir que está poniendo atención? o sea si haces una retroalimentación y ese alumno al que le preguntas te da una buena respuesta o sea quiere decir que está aprendiendo quiere decir que no hizo su tarea solo por hacerlo o sea tratar de hacerlo pues lo más normal posible como si estuviéramos en clases presenciales pero si he escuchado a gente que no hombre es que ni hace nada en línea bueno posiblemente pudiese haber tocado la desfortuna que pues el maestro que te tocó que le tocó a tu hijo o que le tocó a tu vecinito etcétera o sea no pudo hacerle frente de forma adecuada a las plataformas ¿verdad? o no se ha adaptado por completo al uso de estas herramientas y no le ha permitido la posibilidad de desarrollarse o de que sus alumnos pues estén aprendiendo eficientemente pero la gente globaliza ¿verdad? la gente generaliza y dice no es que no funciona ¿verdad? Gracias maestra así ya nos falta poquito tiempo a ver vamos a ver María Brito rapidito María ¿qué nos tienes que decir? porque en cualquier momento se nos corta sí bueno me escuché como si fuera a hablar ¿verdad? por teléfono buenas tardes maestra buenas tardes bueno me entre mire yo la verdad quiero aportar y bueno estoy de acuerdo con mi compañera no recuerdo su nombre pero sí es verdad que cuando tú eres docente tienes que te encargas de ser psicólogo pues más que nada también tener la confianza con tus alumnos ¿para qué? para que se desarrolle mejor en la clase porque también tiene mucho que ver cómo te bueno aparte de que bueno aparte de que